La seguridad es un hecho de que en los últimos tiempos, diría meses, días, todavía ayer, han habido enfrentamientos en Chiapas que lamentablemente han causado la pérdida de vidas. Ayer asesinaron a la candidata de un partido de Chiapas en la Concordia. Y en esa región últimamente ha habido varios enfrentamientos, de motocinta para arriba, frontera Comalapa, Chicomucelo, la Concordia, de esa región. De acuerdo a la información que tenemos, se están enfrentando ahí dos grupos. Ya la Secretaría de la Defensa está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo. Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas, eso es lo que más me preocupa como presidente.